Estamos acá en plena zona La Cachinita, donde mucha gente que viene a visitar esta zona dice lo caro te sale barato. La verdad que en esta crisis económica que se vive en el país, visitar La Cachinita no le caería mal a ustedes y creo que ni a nosotros, porque acá encuentra de todo. Simplemente lo que tiene que hacer es tener paciencia y buscar. Iniciamos nuestro recorrido acá en La Cachinita, donde lo caro le sale barato. Ahí está, esa es la palabra exacta. ¿Cómo va? ¿Hay negocio o no hay negocio? Sí, ¿no? ¿Hay, no? Acá dice lo caro te sale barato. Correcto. Muy bien, ahora que estamos en inicio de las labores educativas, esperemos que hay de todo. Hay de todo. Muy bien, entonces estamos haciendo nuestro recorrido en La Cachinita. Lo que usted tiene que tener es paciencia, buscar con mucha tranquilidad para que encuentre las cosas un poco más cómodas. Acá reiteramos, ¿ah? Hay desde alimentos que usted no puede conseguir y transitando hasta licuadoras, equipos, ropas, de vestir, mochila. ¿Cómo está? ¿Cómo va el negocio? Más o menos, recién armando. Venimos desde las 4 y... ¿Desde las 4 de la mañana? Los días jueves. Muy bien, invita a la gente, invita a la gente que venga. Que vengan, que vengan, que acá van a encontrar muchas cosas baratas, van a encontrar cocinas, licuadoras, amoledoras, van a encontrar taladros. Lo caro sale barato. Ah, todo lo que te venden, por decir, en una cocina te venden a 400, acá te venden a 100 muy bien, muy bien. Entonces, ustedes han escuchado, ¿ah? Acá lo caro te sale barato. Así es que reiteramos, ¿no? Lo único que tienes que tener es paciencia y buscar con tranquilidad porque realmente los precios son cómodos. Y en esta crisis económica creo que a todos les cae muy bien. Vamos a ver entonces nuestro recorrido por acá, por la popular Cachinita, ubicada en la zona de Pedregal, en la zona de Pedregal. Miren, hay de todo, ¿ah? Está tomando, ¿ah? No, y a esta hora de la mañana la gente concurre. Vamos a seguir. Y usted va desde nuestra cámara, va verificando, ¿no? Si tiene el producto que está buscando, ¿no? Si el producto que está buscando. Mira, acá hay buzos, pantalones, uniformes, hay de todo, absolutamente de todo, ¿no? ¿Qué usted puede conseguir? Ah, miren acá. La gente viene temprano, ¿no? Y si usted quiere encontrar algo barato, tiene que venir tempranito. Esta es la Cachina, señores, ubicado en Pedregal. Un gran movimiento económico y comercial. La Cachina que está dirigida nos indica para el pueblo, donde usted encuentra lo que menos se está imaginando. ¡Veis! 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 Acá usted encuentra lo que menos está imaginando Cuatro soles, le ha pagado una mujer y la cobradora Compramos cabello largo, pagamos a buen precio Compramos cabello largo, pagamos a buen precio Compramos cabello largo, pagamos a buen precio Compramos cabello largo, pagamos a buen precio